La cabra Illuminati Se tiró el Coba, dañan el party Los negros vienen a lose entrando por los matorrales Averigua con los chukis si espera que hay que entregarle Que yo tengo una alta y que no quiero que se me baje Se tiró el Coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party Jay, Mari Se tiró el Coba, dañan el party Vamos pa' mi block en el party Jay, Mari Patilla, patilla, patilla,ntga,ntga,ny Patilla, patilla, pat brothers Patilla, patilla, 내�,aler Patilla, patilla, patilla,ntga,ntga,ntga,Tstage, merde Patilla y knss Con los ojos chinos, en circuito nos metimos de Villaduarte a los pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino. Soy una para y como un tigre maquino. Diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no azara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y feria que hay que entregarle. Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque con el patilla y maris. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque con el patilla y maris. Patilla, patilla, 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 patilla y maris. Patilla y maris, pide lo que tú quieras. La Z de J2P en la mariconera. La cara tapa, la prenda en la nueva era. Matándola de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente, una batida caliente. No le paro a nada, pero ya que gasto, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente, siguen azaros con gente. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Yo puedo fracasar, pero hay que ser de todo. La mujer, el trucheo, el pollo, el pedazo de bloc. Yo no metí aperto, ya me metí una mitad. Yo mismo me tengo para volverme a desacatar. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque con el patilla y maris. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque con el patilla y maris. Patilla, patilla, 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 patilla y maris. Que lo que es, guagua, rojo y chis. León, que saben de bo, yo. Vamos ahora. Vamos a mi bloque con el patilla y maris. Triple 03.